Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de CloudNativeMX. Este es el episodio número 24. Mi nombre es Domingo Suárez desde la Ciudad de México y se encuentra conmigo aquí Marco Muñiz desde California. Pues bien, para aquellos que nos escuchan por primera vez en este podcast hablamos acerca del ecosistema CloudNative. Destacamos noticias, documentación, eventos y repuchingones de código que a nosotros, los entusiastas de CloudNative, nos pueden parecer interesantes. Entonces, para aquellos que nos escuchan por primera vez o que nos ven por primera vez por YouTube, bienvenidos. Esperemos que les guste. Esperemos sus deditos arriba, sus suscripciones y pues bueno, muchísimas gracias también a la, pues a los suscriptores cautivos. Sí, y quiero mencionar acerca de las, de la encuesta que hicimos la semana pasada. Claro que sí, creo que sí, es muy buena idea. La semana pasada hicimos una encuesta porque tenemos una nueva iniciativa y la iniciativa básicamente es que queremos hacer, pues bueno, screencast en vivo y la encuesta fue básicamente para determinar cuál horario les parece mejor a nuestra audiencia. Recibimos 80 votos y básicamente el 10% dijo que le gustaba entre 10 de la mañana y 1 de la tarde. El 12% dijo que le gustaba entre 2 de la tarde y 6 de la tarde y la gran mayoría con el 77% mencionó que le gustaba entre las 7 y 9 de la noche. Entonces, en dos semanas, de hecho esta semana a más tardar el jueves, vamos a hacer el anuncio de este evento virtual. Este evento virtual lo vamos a hacer cada 15 días. No es sustituto de los streams que justamente hoy acabamos de hacer hace unos, hace una hora terminamos el stream mensual. Ese es otro concepto. La idea del screencast es que alguien en vivo esté mostrando algo práctico desde su computadora, ¿no? Entonces tenemos ya tres temas y pues bueno, como mencioné, van a ser cada 15 días o vamos a evaluar si lo hacemos cada semana. Veremos qué tal. Pero bueno, es otra iniciativa que les queremos compartir. Bien, entonces, pues bueno, vamos a ver si hoy sí logramos hacerlo en menos de media hora. ¿No, Marco? Eso esperemos. Vamos a darle. Chingón. Pues bueno, vamos a empezar con justamente la nota importante que llamó mi atención debido a que, bueno, un buen amigo Jesús Ramos, el Chucho Ramos, si nos está escuchando, saludos, carnal. Me mandó esta nota que escribió Josh Constine en TechCrunch y básicamente es una pequeña propuesta hacer que le hace a los grandes proveedores de la nube pública como Amazon, Google y Microsoft. La propuesta me parece que es muy parecida a otras propuestas que han surgido en gobiernos alrededor del mundo, al menos en Canadá, me parece que Francia y en El Salvador seguro porque vi cuando el presidente de El Salvador mencionó que estaba definiendo los pagos de los servicios públicos y que le estaba pidiendo también a los bancos que los cualquier tipo de crédito, tarjeta, préstamo, hipotecario, este vaya cualquier tipo de crédito, este se pudieran diferir los pagos de los próximos cuatro meses y básicamente es lo que Josh Constine está proponiendo o está hablando en este en este artículo que me pareció muy interesante porque desgraciadamente seguimos en crisis y la crisis en mi opinión recién comienza. Sí, creo que un poquito antes del año, bueno a finales del año pasado empezaba a verse este tipo de la crisis, sin embargo con la epidemia que está sucediendo ahorita pues la aceleró bastante y pues creo que esta propuesta es muy interesante porque pues en este tipo de casos es un problema colectivo y pues no debemos de, creo yo no debemos de, 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 de depender de un, de una entidad en este caso de un gobierno, creo yo que empresas gigantes como estas que generan muchísimos millones de dólares en sus en sus ganancias pues pueden ayudar a otras pequeñas empresas a generar o continuar con sus negocios que de alguna manera pues también salen beneficiados con al tener más clientes y pues consumir sus servicios, tal vez es una manera de crear o dar una prórroga y que pues al momento y generar una economía saludable inclusive para ellos mismos, tal vez son, pues este, hay que, hay que dar algo para poder recibir algo a cambio y en este caso es todavía muy vital, creo yo, ¿no? Y es una propuesta muy interesante. Claro, de hecho realmente es una inversión porque de hecho justamente esta propuesta es básicamente está dirigido para startups y pequeñas empresas que como tú bien mencionas desde el año pasado empezó la recesión económica alrededor del mundo, muchas hemos hablado en este podcast antes que ha habido despidos masivos de empresas pues medianas en la industria, ¿no? Hemos hablado varias veces de esto, de ese tema porque es una, la crisis viene desde tiempo atrás y la crisis económica y ahora con esa crisis sanitaria pues las cosas se ponen peor, entonces si los cloud providers pueden cuidar a estas pequeñas empresas para no les regalan nada sino simplemente es diferir los pagos para evitar más despidos, más despidos significaría menos dinero, menos dinero lo cual tiene la gente para gastar y por lo tanto eso empeoraría la economía todavía peor de lo que está. Entonces veamos, no he visto las respuestas, es más, no sé si ha habido respuestas de estas, de las, de las compañías, he visto otro tipo de iniciativas al respecto de la crisis del COVID-19, pero habrá que ver qué es lo que pasa, pero yo creo yo que este todo mundo estamos en esto y creo que es momento, yo creo que algo bueno de esta crisis es, es esta solidaridad que a lo mejor podemos crear, ¿no? En este caso las grandes, estos grandes cloud providers para salir adelante porque no, 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 no veo de otras y si ahora caen muchas pequeñas empresas, este pues la crisis se puede agravar todavía muchísimo más, la crisis económica. Sí, pues sí. Entonces pues bueno, vaya, si hay que preocuparnos pero tampoco hay que ser tan alarmistas, hay que tomarlo bien y pues bueno, un mensaje y de nuevo siempre tratamos de decirlo sobre todo desde hace, pues creo que ya tenemos con este tema un mes, ¿no Marco? De hecho tenemos fácil como cuatro podcasts hablando cada semana de COVID-19, ¿no? Sí, ya es como nuestro tema del día cada vez. Qué tremenda situación, pero bueno, abrazo y saludo fraternal a todos los que nos escuchan por allá, espero que estén pues a salvo con sus seres queridos y pues bueno, hay otra nota respecto del COVID-19, justamente de Google, me pareció interesante porque, ah no, perdón, me estoy adelantando, es una nota que tú pusiste, perdón Marco, es de los game servers. Ah, sí, es del Google Cloud Platform y es este un anuncio que hacen ellos que agregan un servicio para servidores muy específicos para juegos, entonces si ustedes desarrollan algún juego o están trabajando para una empresa de videojuegos, el Google Cloud Platform agrega o ofrece este servicio para correr servidores especializados para juegos, por ahora el servicio está corriendo en Google Kubernetes Engine y pronto van a agregar soporte para su nube híbrida, que por cierto ellos lanzan, bueno, con ese servicio lo que hacen también es lanzar un conjunto con ¿quién fue? Ubisoft, lanzan este sitio donde lanzan este servicio de Agones, donde puedes hostear, correr y escalar servidores dedicados de juegos, precisamente de su servicio de servidores especializados en juegos, de una manera más sencilla, bueno, el servicio se llama Agones y ahí lo van a ver como referencia en el post. Suena, suena chingón, chingón, qué chingón está tu engine, ¿no? Sí, te estás poniendo bien chingón. Bien, entonces pues movámonos a la siguiente nota, que es una compra, ¿no? Ajá, perdón. Dale, dale. Ah, ya, sí, es otra nota de TechCrunch y esta vez habla de Itachi, bueno, creo que ya tenemos algunos añitos y la recordamos, es una empresa de, en aquel entonces era electrónica y pues al leer esta nota me vengo con la sorpresa que tenía varios subsidiarios y una de ellas es Itachi y Bantara, que lo que hacen es, si recuerdan esta empresa ContainerShip, que al principio como que quería promover el servicio de contenedores y después ofrecieron como una consultora para servicios de containers y todo eso, pues al final pues cerró las puertas y lo que hace Itachi es comprar sus assets y, o sea, todo lo que ellos desarrollaron, pero su estrategia de Itachi no es para, no es para quedarse con los clientes que tenían en ese entonces ContainerShip, lo que dicen ellos es de que van a estudiar y aprender de lo que ContainerShip desarrolló e integrarlo a su, a su, este, infraestructura. Este, la verdad no recuerdo si ellos también tienen planeado lanzar un servicio, este, según yo lo que leí hasta, hasta ahora su idea era, eh, 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 como tener más conocimiento del ecosistema de contenedores e implementarlos en su infraestructura y, pues sí, la nota por ahí. Pues, pues yo creo que a lo mejor sí, sí tiene ahí interés bastante Itachi, tal vez no ofrecer el servicio como tal, ¿no? Pero seguramente, eh, para sus clientes, eh, on-premise, ¿no? Porque también, este, Itachi, pues supongo que también vende, vende cajotas, ¿no? Sí, eh, creo que, bueno, no sabía, eh, mi idea era que era, era que Itachi era más especializado en electrónicos, pero, pues, este, eh, con, con esta subsidiaria, subsidiaria, pues, este, eh, pues, están, parece que han estado haciendo labores de expansión en algunos, eh, otros, este, ramos, eh, pues sí, eh, veamos que, que sale más adelante, eh, de esta, de esta estrategia. Excelente, pues bueno, vamos a la siguiente nota, y es una nota de una compañía que me encanta, que es de Sysdig. Sí, es una compañía de seguridad, y lo que hacen es, este, anunciar su servicio o su integración, eh, de, con, eh, Prometheus, y, pues, eh, lo que hacen es, de que ahora tú vas a poder, este, eh, mandar todas tus métricas a su servicio gosteado de Prometheus, y, pues, bueno, eh, su, 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 su plataforma, que tiene el soporte, eh, de, de, de Prometheus Query Language, y, pues, tú vas a poder generar todas las métricas que tú, eh, ves en un, en un, en un dashboard de, de Prometheus, lo vas a poder ejecutar exactamente en sus dashboards, eh, eh, pues sí, esa es la nota principal, y, pues, como consecu, ah, bueno, ¿quieres comentar algo de esto, Domínguez? Pues, eh, me parece interesante, porque, bueno, Datadog, este, y, pues, bueno, varias compañías similares, eh, pues, bueno, ya, es una, es una competencia importante de Sysdig, ¿no? Sí, eh, sobre todo, el, creo que la, la mayor ventaja que tiene Sysdig, es de que están muy enfocados a seguridad, y, y, pues, lo que vemos ahora es de que, este, eh, pues, seguridad se está volviendo un, un tema muy irrelevante al momento de, de, de desarrollar, este, aplicaciones, y, mantener, este, eh, plataformas, eh, es un tema primordial que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Entonces, por ahí le está metiendo un poquito en el ramo del, del, eh, eh, observability, por, este, eh, será interesante cómo, cómo viene a la batalla. Claro. Bueno, la guerra. Claro, claro, pues, bueno, vámonos a la siguiente notita. Sí, y, como, como, también de Sysdig, eh, como consecuencia, eh, o no, no consecuencia, sino más bien, eh, complemento de la anterior, es de que ellos, eh, Sysdig, eh, lanzas un servicio, eh, llamado Promcat, eh, y lo que hace, o lo que es este servicio, es de que, eh, permite hostear diferentes, este, eh, exporters de, de Prometheus, entonces, eh, pues ahí van a haber, eh, diferentes, eh, exporters ya, ya desarrollados, y es otro hub, pero en este caso, pues, este, para exporters, exporters de, de Prometheus. Y, eh, ahí sí. Buena, buena nota, buena nota, entonces, eh, sigue creciendo cabronamente el, el, el ecosistema, y habrá que ver cómo se integra esto, con lo que hablamos hace algunos podcast, ¿no? Del, del hub de la CNCF, ¿no? Sí. Yo creo que a lo mejor deberían integrarlo, porque si no va a haber una fragmentación terrible de cosas, y cada vez va a ser más complicada operar todo esto, pero bueno, muy buena iniciativa por parte de Sysdig. Sí, lo que aumentas es interesante, porque, pues ya vemos que muchos, muchas empresas están lanzando sus propios hubs, y para manejar todo eso, pues sí va a estar complicado, ¿no? Y, pues una integración con, con el hub de, de, de la CNCF sería algo, muy bueno, creo yo, para tener todos en un solo sitio. Claro, al menos para descubrimiento, creo que vale la pena, ¿no? Porque a veces no sabes ni por dónde empezar, y, y a veces no conoces a todas las compañías, pero, pues si te vas a la CNCF y es un agregador, eso sería interesante, entonces, pues bueno, bueno, Sysdig se está moviendo cabrón. Sí, está latiendo. Bien, dos, y ya después de ahí, dejamos las notas, y nos vamos a las referencias interesantes que hemos encontrado estos días, y viene por ahí un blog post de una experiencia, ¿no? De correr Istio en producción, parte uno. Sí, bueno, de hecho, ya también está la parte dos, se me hizo un, 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 una referencia interesante porque esta persona les explica qué fue lo que, o cómo, sus recomendaciones de cómo empezar a implementar Istio en, en una, en una, en una plataforma, ¿no? Lo que comentas de que, pues sí, Istio tiene muchas funcionalidades, pero su primera, su primera etapa fue enfocarse a cosas, eh, que, que, eh, tiene como core Istio, como por ejemplo, roteo de tráfico, este, eh, sacar métricas de esos, de sus, este, microservicios, y esta es como una anécdota de todo lo eso que, 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 lo que se enfrentaron, por ejemplo, algo muy importante, eh, las cargas que, que, que veían, eh, por ejemplo, eh, eh, incrementar la carga de, de trabajo de Istio, cuando cambiaban cierta configuración, veían ciertos picos de, 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 en las cargas de, de, este, de, de Istio, ¿no? Eh, en que, como, da como algunos, eh, tips de cómo, eh, o que deben de, de considerar el, 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 el escalar, el, 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 el control plane de Istio, eh, de acuerdo a su, a su, a su, este, a su número de, 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 de contenedores. Entonces, este, la, la parte 1 es, como una, este, embarradita, y, pero ya la parte 2 se mete un poquito más a, a, de hecho, la parte 2 está, hasta, hasta, hasta el final del post y, este, y la parte 2, pues sirven un poquito más en detalles a lo que, eh, pues, se afrontaron esta, esta compañía de, 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 de entrega de comida, ¿no? Sí, está muy bueno. Bien, dos, interesante, interesante, eh, y, y, y yo creo que en esta, digo, a pesar de que es como tú mencionas, eh, una introducción muy sencilla, eh, menciona cosas, eh, incluso cómo están organizados internamente, ¿no? Con esto nuevo que, bueno, no es nuevo, pero es algo que he visto en muy pocas empresas, en cómo están organizados los equipos, que aquí mencionan que ellos están organizados con, eh, tribus, no, este, squads y cosas así, y lo menciona aquí, y cómo cada una de estas tribus y squads, eh, eh, administran sus manifiestos, porque un gran problema que ocurre con, 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 incluso aquí lo mencionan en este blog post, es que al final del día, eh, puede haber mucha repetición de documentación, entonces también mencionan cómo utilizan plantillas para automatizar los despliegues con Helm, entonces, pues bueno, eh, creo que también por ahí está muy interesante, no nada más por el lado de Istio, sino ver para cómo se organizan para trabajar con Kubernetes, entonces eso me parece también chingón. Sí, exacto. Bien, entonces, y después de ahí tienes otra nota que también me pareció interesante de SonarCube. Sí, encontré este post, es pequeñito, bueno, relativamente pequeñito, y lo que hace, pues, es mostrar cómo, cómo despegar un servidor de SonarCube en, en Kubernetes, y pues, eh, el chico lo que ahí está mostrando, pues es, este, eh, su llame con los recursos que él creó para poder desplegar, disculpen, un, un SonarCube en, en Kubernetes, ¿no? Entonces, este, creo yo que, eh, SonarCube es una buena opción para, para, eh, para sacar los, los, eh, pues, eh, pues, eh, resultados del, del, de sus, del análisis estáticos de su, de su código, este, y que será bueno que integraran en su, en su, en su, en su continuous integration, eh, proceso, eh, proceso, en su, en su proceso de continuos integration. Entonces, este, pues, ahí para que le echen un ojo y, y se pongan a jugar con SonarCube. Eh, sí. Buena, buena referencia. Entonces, pues, bueno, vámonos a lo que viene, que es otro documento, un documento que me parece interesante. De hecho, es un, más bien, un libro, ¿no? Sí, de hecho, este, este libro lo compartió, este, eh, Francisco Moctezuma, el buen Jaspic, ahí en, en nuestro Slack, eh, porque hubo, 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 ahí, una discusión de, de, eh, operadores. Entonces, él compartió este, este recurso, que está muy bueno, eh, de, que habla de, eh, Kubernetes Operators. Eh, y, pues, es, cómo desarrollar, este, y, cómo desplegar tus, tus operadores en Kubernetes. Eh, entonces, para que estén interesados. Y, y les explica qué es, qué es un operador también. Para que estén interesados en saber qué es un operador. Este, eh, pues, es una buena referencia que, que la tengan, ¿no? Excelente, y es un libro que sí se ve bastante consistente, ¿no? Bastantes paginillas. Entonces, este, pues, yo creo que sí vale la pena para, al menos, eh, bueno, no es un tan grande, pero al menos son 130 páginas que se le puede sacar provecho. Entonces, pues, bueno, muy buena referencia para los interesados en, en operadores. Bueno, ya es un poquito tarde, porque hoy que estamos grabando, eh, el, al día lunes 30 de abril, eh, perdón, de marzo, este, bueno, les digo, les platico primero qué es, y después les explico. Bueno, eh, es, este, una, eh, organiza, eh, se organizó como un, eh, un hackathon global en línea. Y, pues, este, pues, precisamente de acuerdo a esto del, del COVID-19, pues, este, al, al estar, este, todo el día en casa, pues, este, puede ser algo un poco difícil. Y lo que ellos están ahí, este, eh, proponiendo es de que, pues, puedes juntarte con algunos amigos, desarrollar algún proyecto, y, pues, ahí tienen varias opciones en las cuales, están, se deben enfocar esas aplicaciones, ¿no? Como salud, eh, poblaciones vulnerables, eh, negocios, comunidad, educación, entretenimiento, y, y, pues, otros. Este, este, lamentablemente el registro terminó, eh, era, creo que hasta hoy, eh, sí, era hoy a las, a las nueve y media de la mañana, tiempo de pacífico. Entonces, pues, bueno, fue un demasiado tarde, bueno, no tan tarde, porque pueden estar ahí pendientes de los proyectos, y, pues, en algunas de esas, pues, pueden integrarse, este, para, eh, darle seguimiento al desarrollo. Y, pues, también darse una idea para aquellos que no tengan, eh, no sepan qué es un hackathon, pues, este, eh, darse una idea de qué es, qué tipo de proyectos, cómo se trabaja, y, y, pues, eh, y, pues, si ven ahí, pues, van a tener mucha idea de, 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 de lo que, eh, de lo que trata esto, ¿no? Pues, sí, buena, buena, buena referencia. Pues, bueno, sí, este, pues, bueno, ya nos estaremos enterando después, eh, del, pues, del resultado, ¿no? Que, básicamente, es en, será la próxima semana, en máximo dos semanas, ¿no? Porque es el 10 de abril, cuando anuncian a los ganadores. Sí, alrededor de ese. Pues, bien, entonces, pues, vamos muy bien, porque ya vamos con nuestros repos chingones de código, y veamos qué tal. Sí, y nuestro primer, eh, repos chingón es, este, esta herramienta, eh, CubeWatch, y, pues, eh, lo que hace, eh, CubeWatch es de que agrega como observadores, al momento, de, en recursos, eh, cualquier, cualquier recurso de Kubernetes, y lo que hace, eh, CubeWatch es mandar notificaciones a diferentes, este, servicios como Slack, eh, HipChat, eh, MotherMost, eh, Flog, o simplemente un webhook que, que ustedes quieran implementar, eh, pues, es, eh, pues, es, es muy sencillo, nada más, este, eh, eh, es un help, y, y, pues, necesitan tener su, eh, eh, su ARPAC, y, pues, ya, ya hay lo que, lo que tiene, pues, este, su notificación, y, un poquito más abajo van a ver, eh, un ejemplo, un screenshot, de cómo, cómo se ve, este, eh, las notificaciones, en, 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 en este caso es Slack, eh, entonces, este, ahí, por ejemplo, vemos, este, que se han creado, se crean namespaces, eh, un, 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 servicios, un, bots, que se crean, entonces, pueden, de, eh, monitorear todo lo que se cree, o que se, se modifiquen en su, en su clúster de Kubernetes. Está, está interesantoso este, este proyectito, entonces, al parecer, no es tan difícil de instalar, y, pues, bueno, eh, me, 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 me late, buena, buena, buena recomendación, Marco, buen repo. Sí, está buena, sí. Para, para jugar en estos días. Exacto. Muy bien, pues, mira, estamos casi por acabar, casi por acabar, eh, vámonos a nuestro último evento, es, bueno, más, sí, es un evento, eh, que realmente es un, es un compendio de, 10 conferencias, que van a ocurrir el próximo mes, en abril, que podemos, eh, pues, ver desde nuestras casas. Entonces, pues, bueno, hay, el primer evento, pues, es, el Summit virtual del, de Cloud Native. Eh, no estoy seguro, si este está haciendo, este, como parte de la CNCF, no creo, pero bueno, es un Summit. Eh, creo que este es de Red Hat, no estoy muy seguro, es gratis, pero si quieres, puedes pagar 100 dólares, si te, si te parece bien. Entonces, pues, bueno, eh, todo lo que tú pagues va a ser donado, ¿no? Para ayudar a la, a la batalla en contra del COVID-19. Eh, hay un evento de Python, eh, el día 25 de abril, que cuesta 30 euros. Supongo que va a ser organizado en algún lugar, eh, de Francia, me parece. Pero, bueno, al menos es en línea, por ahí está el link. Entonces, pues, bueno, son 10 eventos, que todos se ven bastante interesantes. Hay hasta para gente de JavaScript, hay para DevOps, hay para, hay un RemoteCon, me parece muy interesante, que hay una conferencia dedicada a gente que trabaja de forma remota. Y creo que viene súper bien para estas épocas, y sobre todo para el futuro. Porque yo creo que, eh, tú ya lo has mencionado antes, eh, antes de esta crisis, eh, el, el trabajar desde casa, o como, o como algunos le llaman home office, eh, trabajar desde casa, eh, es una práctica que no muchas empresas, eh, les, les agrada, ¿no? Pero debido a esta crisis, es muy probable que se den cuenta que sí es productivo, y que sí es una forma de trabajo para aquellas empresas que no, no, no les agrada esta, esta forma de trabajo. Entonces, pues, bueno, hay una conferencia que, que pueden atender para ver, eh, pues, bueno, temas al respecto. Entonces, pues, bueno, eh, pues, hay muchas cosas que hacer, ¿no?, para tratar de, para desde casa, ¿no?, poder entretenernos, poder aprender. Eh, no todo el tiempo vamos a estar chambeando, pero yo creo que sí podemos aprovecharlo, ¿no?, Marco. Sí, eh, creo yo, el, 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 el principal, o la llave de, de trabajar desde casa es desarrollar una disciplina, y, y eso es lo más difícil para un ser humano, tener una disciplina, desarrollarla es lo más difícil que, que se puedan imaginar, eh, eh, porque desde ahí vienen muchísimas cosas que, que nos detienen, y que creemos que son difíciles o imposibles de, de alcanzar, ¿no? Entonces, que, eh, ahora que mi experiencia está trabajando desde casa, pues, este, si es más como dar, es desarrollar tu disciplina, en saber, eh, por ejemplo, en los primeros días, pues, yo me, me distraía mucho, lo sigo, me sigo distrayendo, pero al principio era mucho más, y me distraía viendo, o, cualquier tontería, ¿no? Este, pero, pues, poco a poco vas desarrollando esa, eh, 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 noción de, 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 de tu trabajo, y cosas que sí, que, o que no necesitas estar al pendiente de, o, por ejemplo, inclusive, tan solo el, el, el tener una hora de comida, ¿no? Eh, eh, porque crees que estás en casa, eh, comes rápido y para seguir trabajando, ¿no? Y, pues, simplemente eso, el que te des un tiempo para ir a comer y darte, o que si, este, terminas rápido y, pues, darte un, un tiempo para, para relajarte y, 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 pues, quitar tu mente del trabajo, pues, eso es vital, eh, para un máximo desempeño. Entonces, eh, pues, sí, tipo, de ese tipo de cosas creo que es interesante porque vas a sacar muchas ideas, tips de, de, de cómo, cómo mejorar tu, tu mecánica al trabajar, eh, remotamente, ¿no? Excelente. Y, ya para irnos y hablando del último evento, eh, la CNCF finalmente anuncia las fechas definitivas para CubeCon Europa 2020 y va a ser del 13 al 16 de agosto en Ámsterdam. Entonces, ah, eh, veamos cómo, cómo funciona esto, pero, pero bueno, agosto se me hace muy pronto, pero, vea, eh, pues, bueno, habrá que ver cómo, cómo queda Europa después de esta crisis y, 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 y ver qué tan, eh, qué tan exitoso va a ser este evento, pero, bueno, ojalá sea exitoso y ojalá, eh, los asistentes puedan asistir de forma segura, pero, bueno, finalmente hay una fecha, a ver si no se posterga nuevamente. Sí, y la verdad es que creo que lo está, lo está, lo está, eh, eh, presionando mucho, o está, siendo muy, eh, apresurado, o, sí, sí, y, pues, pues, sí, eh, veamos qué tal, ¿no? Sobre todo, eh, pues, ahorita, eh, pues, hay muchas, muchas personas que no están viajando y para, eh, este tipo de evento, pues, muchas personas vienen o vamos, eh, de fueras de, 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 de la ciudad que se, que se va a realizar el evento y, pues, mmm, como está la situación hasta ahora, pues, no creo que muchas personas, eh, que vayan, vayan a viajar, ¿no? A pesar de que el evento se haga, pues, pues, mmm, se ve muy difícil. Pues ya veremos, y también veremos para el de CubeCon, eh, Norteamérica, ¿no? Para, eh, noviembre, ¿no? 17 al 20 en Boston, todavía no hay ninguna, eh, digo, suena bastante lejos, pero recordemos lo que dijo la primer ministro de, de Alemania, de hecho, aquí lo comentamos hace algunos podcasts que, bueno, desgraciadamente sus estimaciones son que tardaremos al menos dos años en normalizar muchas de las, eh, de cómo éramos antes, pero bueno, eh, en fin, eh, estén seguros, quédense en casa si pueden, no socialicen, la verdad es que no hay necesidad de estar en la calle si no es necesario, ellos salgan solamente por lo necesario, cuídense mucho, cuídense en su familia, y, pues, aquí estamos nosotros tratando de generar contenido, eh, que sea útil y tal vez un poco entretenido, no lo sé, para que, bueno, pues, eh, ya no nos, espero que no nos escuchen yendo al trabajo, sino, eh, como dice Marco, hacerse su disciplina de, a lo mejor, si antes te hacías una hora, hora y media al trabajo, que es lo que ocurre en muchas ciudades, eh, grandes, pues, a lo mejor ocupas esa hora y media, a lo mejor para estar con tu familia, o le, o escuchar un podcast, entonces, pues, bueno, bienvenido, entonces, pues, bueno, creo que lo estamos logrando, Marco, entonces, eh, vamos a cerrar este podcast ya. No tengo algo más que agregar. Y entonces, pues, vámonos, Marquito, muchísimas gracias. No, gracias a ti, y, pues, saludos a, a todo el que nos vea, y no olviden que esperamos ansiosamente su, su retroalimentación. Así es, cuídense mucho, bye.